Hola, hola, otra vez aquí. Tercer vídeo que voy a grabar. Chicos, gracias por el apoyo. Paulo, ahí, ahí, siempre fuerte, bro. Gracias por comentar. Y nada, si queréis un vídeo de alguna batalla para reaccionar y comentarlo un poquito, pedírmelo en los comentarios. Vamos allá. Ahí está. ¡Empezamos! ¿Quién sale primero? ¡Dámelo, baby! ¡Jephro! Ahí lo tenemos. The Rat Crew. Ay, 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 ay. Estados Unidos. ¿Qué espíritu tiene Jephro? Qué frescura sobre todo. Nice. Me trae unos vestuarios más sexys, bro. La primera vez que lo vi fue en la Cyber Pack. Fue, bueno, de locos. Destacó muchísimo. De hecho, fue después invitadísimo a la Red Bull. Mundial, además. ¡Pam! ¡Yes! Nada, buena salida, ¿eh? Buen inicio. Ahí está. The New York City Breakers, creo que era. No, no, no. Este no era de New York City Breakers. Es de New York, simplemente. Hay una cri de ahí. Yeah. Uncle Will. No sé bien cómo se pronuncia, pero... De locos. ¡Uuuu! ¡Mamá! ¡Vaya flex! Fuerza, ¿eh? Eso es fuerza. Eso no es nada fácil, bro. Yo creo que nunca lo hice en mi vida y nunca estuve cerca de hacerlo, ¿eh? ¡Buena! ¡Uuuu! ¡Qué sexy! Ese giro espectacular. Me gusta. ¡Vámonos! Dale un poquito de salseante, Jeffro. ¡Jeffro! Esas manos hacia atrás como un maestro, ¿eh? ¡Ay! Vamos allá. Segunda ronda. Respuesta, además. ¡Uf! No te la compro eso, ¿eh? Ahí... Ha flaqueado un poquillo ese 2.000. Pero vamos, vamos. No te enfries, boy. Se puede ganar. Ok, ok. No va a haber ninguna sorpresa, yo creo. Y gana... ¡Uuuu! Le ganaron a Jeffro. ¡Papi! ¿Os ha gustado? Dejad en los comentarios ahí quién ganó para vosotros. ¡De locos! ¡De locos! ¡El breaking! ¡El breaking de locos! ¡2.000. ¡21! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Interesting! ¡No! ¡No!